Pedro Antonio Sánchez López 2014. Presidente de la región de Murcia actualmente en el cargo. Desde el 3 de julio de 2015. Predecesor. Alberto Garre López. Presidente del PP de la región de Murcia actualmente en el cargo. Desde el 18 de marzo de 2017. Predecesor. Ramón Luis Valcárcel. Consejero de Educación, Cultura y Universidades de la región de Murcia. 11 de abril de 2014. 3 de julio de 2015. Presidente. Alberto Garre López. Predecesor. El mismo. Educación, Universidades y Empleo. Pedro Alberto Cruz Sánchez. Cultura y Turismo. Sucesor. María Isabel Sánchez Mora. Educación y Universidades. Noelia Arroyo. Cultura. Consejero de Educación, Formación y Empleo de la región de Murcia. 24 de julio de 2013. 11 de abril de 2014. Presidente. Ramón Luis Valcárcel. Predecesor. Constantino Sotoca. Sucesor. El mismo. Educación, Cultura y Universidades. Juan Carlos Ruiz. Industria, Turismo, Empresa e Innovación. Alcalde de Puerto Lumbreras. 14 de junio de 2003. 24 de julio de 2013. Ese predecesor. José Cerrillo Barnés. Sucesor. María Ángeles Túnez García. Diputado a la Asamblea Regional de Murcia por la circunscripción número 1 y número 3 de Murcia actualmente en el cargo. Desde el 25 de mayo de 2003. Información personal. Nombre de nacimiento. Pedro Antonio Sánchez López. Nacimiento. 30 de enero de 1976. 41 años. Puerto Lumbreras. España. Nacionalidad. Española. Ver y modificar los datos en Wikidata. Partido Político. Partido Popular. Familia. Coyuge. Nuria Navaja Rodríguez. Información profesional. Ocupación. Político. Pedro Antonio Sánchez López. Puerto Lumbreras. 30 de enero de 1976. Es un político español del Partido Popular. Presidente de la región de Murcia desde 2015. Biografía. Orígenes familiares y juventud. Nacido en Puerto Lumbreras el 30 de enero de 1976. Nieto de migrantes e hijo de comerciantes de Puerto Lumbreras. A los 13 años trabajaba en el campo, ayudando también a sus padres en una tienda de cerámica. Se licenció en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. En Granada fundó la Asociación de Estudiantes Murcianos, que llegó a tener más de 600 miembros. Durante sus años en esta ciudad dio clases de apoyo a chicos de etnia gitana en uno de los barrios más marginales. Cita requerida también fue voluntario ayudando a los enfermos que peregrinaban al Santuario de Lourdes. Inicio en política. Finalizados sus estudios, comenzó a trabajar de becario en el Palacio de San Esteban de la capital murciana, teniendo como jefe al por aquel entonces vicepresidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Antonio Gómez Ayren. Vida política. Miembro del PP, ha sido director general de Juventud, y posteriormente director general del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia durante el periodo comprendido entre 1999 y 2003. Además ha sido secretario general de Nuevas Generaciones de la Región de Murcia y vicesecretario de Organización y Relaciones Institucionales del PP de la Región de Murcia. En las elecciones municipales de 2003, se presentó como candidato de su partido a la Alcaldía de Puerto Lumbreras, alcanzando la mayoría absoluta y siendo investido alcalde el 14 de junio de 2003. Repite candidatura y mayoría absoluta en los comicios de 2007 y 2011, siendo elegido además diputado en la Asamblea Regional de Murcia, formando parte de la mesa como vicepresidente segundo. En julio de 2013 es nombrado consejero de Educación, Universidades y Empleo 1 en el gobierno encabezado por Ramón Luis Valcárcel, cargo que mantiene hasta abril de 2014, cuando el nuevo presidente de la región de Murcia Alberto Garre le nombra consejero de Educación, Cultura y Universidades. El 5 de marzo de 2015, es designado candidato del PP a la presidencia de la región de Murcia. Alcalde de Puerto Lumbreras. Ha sido alcalde del municipio murciano de Puerto Lumbreras durante 10 años, de 2003 a 2013, año en el que deja este cargo para incorporarse al gobierno de la región de Murcia. Durante sus años como alcalde, sitúa a este municipio como el segundo con la tasa más baja de paro 2 en la región de Murcia. Entre otros, también realizó lo siguiente. Construcción de un nuevo colegio público. Construcción de la piscina climatizada y dos pabellones deportivos. Construcción de cuatro guarderías públicas. Construcción de centro de día para personas mayores, el centro de la mujer y nueva casa de la juventud. Construcción de centro para personas con discapacidad y centro de atención temprana. Recuperación del castillo de Nogalte y Casa Cueva. Estudios y titulaciones. Licenciado en ciencia política y sociología por la Universidad de Granada. Programa de liderazgo para la gestión pública de 2012 de la IS Business School. Cargos desempeñados. Director General de Juventud de la región de Murcia, 1999-2003. Alcalde de Puerto Lumbreras, 2003-2013. Diputado de la Asamblea Regional de Murcia, 2011, actualidad. Vicepresidente segundo de la Asamblea Regional de Murcia, 2011-2013. Consejero de Educación, Universidades y Empleo, 2013-2014. Consejero de Educación, Cultura y Universidades, 2014-2015. Secretario General del PP de la región de Murcia, 2015-2017. Presidente del PP de la región de Murcia, 2017. Presidente del PP de la región de Murcia, 2015-2017. No olvides darle a like y suscribirte, gracias por tu apoyo.